Música No sé cómo es peor Muchito mi carajo De carrertea Ya, nos vamos de vuelta Pero vamos en busca de un café Estamos en un local que yo conocí que era solamente fotos Ahora lo he convertido en una cafetería Está muy bonita Venden las cámaras súper caras Es hora del review del día de hoy Las piezas son grandes Es cómodo estar ahí, nadie te huevea Es rico estar ahí Bueno, lo peor del lugar era que estaba al lado de una discoteca Lo chistoso que como las dos y media, tres Se quedaron como sin música Entonces pusieron a Che Aún así el lugar era muy bonito Y lo peor fue la discoteca al lado Ese de allá es un gomero Es el tremendo gomero Este era mi juego favorito cuando me pepé ¿Viste que tiraron como un salto? Es emocionante Ya, con eso no se va a brindar acá Bueno, el paseo se está acabando Nos damos camino a almorzar Y después tomar el bus De vuelta a Santiago El local me da pena Pero me da alegría Pena porque igual Vuelve el país muy entretenido Y alegría porque igual Casita Casita ¡Alaje de Palafina! Vamos a ir a la final ¡Alaje de Palafina! ¡Alaje de Palafina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!